El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez, se le fue reuniendo gente por el camino y, según su costumbre, les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaba para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio, te has dado cuenta que has sido vulnerado, golpeado, hecho a un lado, por cantidad y millones de personas. Y por eso, no es la única causa, pero sí una de las principales, de que tú veas tanta gente solitaria, triste, vagando por las calles. Tanta gente que se refugia precisamente en droga, en alcohol, en suicidio, en aburrimiento. Y todo, porque no hay familia, porque hemos olvidado este bello evangelio que Cristo hoy nos ha dado. Se unirá entonces el hombre con su mujer, establecerán un hogar, serán los dos como una sola cosa. Y así habrá entonces cómo luchar juntos, cómo construir la vida, cómo estar siempre adelante, más y más adelante. Alguien ha comparado los templos, no te asustes por ello, ni creas que estoy haciendo un irrespeto. Pero alguien ha preparado y ha comparado los templos con un lecho nucial. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver aquello? Pues tiene que ver, porque en los templos, dicen aquellos primeros pensadores, El templo es como un vientre en el cual la iglesia, por el poder de Jesús, va engendrando día a día hijos nuevos. Los engendra por el bautismo, los hace crecer por los sacramentos, los instruye por la palabra de Dios y los envía ya para ir cambiando e ir iluminando el mundo. Por eso los templos llegan a pensarse como el vientre de la iglesia, donde se gesta la vida nueva. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de María, auxilio de los cristianos. Y es una fiesta que viene desde muy antiguo. Y precisamente los papas de aquellos siglos, por allá un poco contemporáneos con San Juan Bosco, quisieron precisamente establecer esta fiesta para recordarnos que María auxilia a la iglesia, auxilia a los cristianos para que formemos familias de amor, para que la iglesia sea como una familia de amor, para que la iglesia sea realmente algo bello, algo profundamente sustancial e importante para nuestras vidas. Por eso, Señor, enséñanos a apreciar de nuevo la familia, el hogar. Estos tálamos, estos lechos nuciales, son vida para el mundo. Son vida para la posteridad, son vidas para la alegría. Y los templos, Señor, siguen siendo como esos vientres vitales, donde se engendra tu iglesia, el cuerpo santo de Jesús. Santa María, protégenos siempre. Auxílianos para que no nos afemos de la voluntad divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.